En México, el matorral jerófilo tiene una extensión del 30% de la superficie de nuestro país. Es el más grande de todos los tipos de vegetación. En Morelos, se encuentra principalmente sobre los derrames de lava tipo basáltico del extinto volcán Chichinautzin, que comprende la Reserva Natural del Corredor Biológico Chichinautzin al norte del estado en los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán y en Jutepec en el Parque Estatal El Tezcal. Asimismo, podemos encontrar zonas de matorral jerófilo en la parte centro y sur del estado, debido a diversos factores, no solo a derrames volcánicos. En Tlaltizapán y Tepalcingo, el matorral jerófilo se encuentra en menor porcentaje y se mezcla con la selva baja caducifolia en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Huautla. Como podemos ver, el matorral jerófilo se encuentra a diferentes temperaturas y alturas sobre el nivel del mar a lo largo de la orografía de Morelos. Su nombre deriva del griego jeros seco y filos amigo, que significa amigo de lo seco. Las plantas, los animales y otras formas de vidas que residen aquí están adaptados a las diferentes épocas del año, como resultado de la baja humedad durante la época seca y a la alta humedad durante la época lluviosa, así como a los suelos rocosos de origen volcánico. Las plantas que habitan en el matorral jerófilo tienen estructuras que les han permitido resistir y adaptarse a este ecosistema. Algunas tienen raíces largas que forman una especie de red sobre el suelo rocoso. De esta manera, es como aprovechan las lluvias torrenciales y esporádicas. Otras, tienen raíces más profundas para alcanzar el agua que está acumulada en el subsuelo, los llamados mantos freáticos. Una adaptación más a la escasez de agua, es la modificación de sus hojas en espinas para minimizar la evaporización y transpiración. Esto le permite economizar agua y protegerse de los animales que se alimentan de las plantas. Algunas plantas tienen flores que son muy vistosas y coloridas. Estas funcionan como reservorios de néctar, lo que les sirve para atraer algunos insectos y aves que consumen dicho líquido. Así comienzan su reproducción, dispersando su polen hacia otras flores mediante el viento y animales que las visitan. De tal manera, se formarán semillas y frutos, que al caer al suelo y germinar, darán como resultado otra planta de la misma especie. En el matorral jerófilo, se encuentran aproximadamente 234 especies de plantas. Entre las especies más características, podemos encontrar almaguey del pedregal, el cual es un pequeño agave característico del matorral. Mide aproximadamente 90 centímetros. Con hojas de tipo roseta en forma de lanza con espinas en los bordes, sus colores van desde el verde al amarillo verdoso. Suele presentar una floración de distintos colores en forma de espiga, también llamada quiote. Puede medir hasta 2.5 metros de altura. La guapilla es una planta terrestre de tallo subterráneo, la cual llega a formar matas muy densas. Presenta hojas ovaladas o en forma de lanza, repleta de espinas a los extremos. Va desde los colores verdosos hasta el rojo mezclado con café. Presenta una floración en forma de espiga y en algunas partes del país es utilizada como remedio natural para problemas en el riñón. También encontramos plantas llamadas suculentas, del latín suculentus, que significa muy jugoso. La raíz, el tallo y las hojas son gruesas para almacenar mayor cantidad de agua que será utilizada durante los periodos largos de sequía. La oreja de burro es una planta suculenta con hojas gruesas y carnosas, de colores verde al rojo intenso, que le sirven para almacenar agua. Su tallo floral puede alcanzar hasta el metro de altura. Y sus flores son de color rojo. La siempre viva es un arbusto endémico del eje neovolcánico. Puede alcanzar hasta el metro de altura. Sus hojas son carnosas de color verde. Posee un tronco suculento de corteza color café que se desprende con facilidad. Sus flores son rojizas en forma de estrella, en donde contiene el néctar que sirve de alimento para algunas especies de aves e insectos. Dentro del parque ecológico El Tezcal, el matorral jerófilo se mezcla con la selva baja caducifolia. Estas características forman un ecosistema con una gran riqueza única en Morelos. Aquí encontramos gran variedad de plantas epífitas, como las bromelias, plantas que crecen sobre otra especie de planta o árbol sin llegar a parasitarlo. Solo los utilizan para crecer porque no enraizan sobre el suelo. Las bromelias poseen una serie de hojas arqueadas en forma de lanza. Su color va desde el verde brillante a un verde oscuro. Sus flores surgen desde una espiga, con tonalidades que pasan de rojo a morado intenso, haciéndolas muy atractivas. Uno de los hospederos en el matorral jerófilo de las bromelias es el cardón. El cardón es una especie de cactus en forma de columna, con espinas y flores de color blanco. Puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Para lograrlo, deben pasar más de 15 años. Crece en ambientes áridos o templados dentro del matorral que interactúa con la selva baja caducifolia, albergando una gran cantidad de especies de insectos, arañas, aves y otras plantas. No solo las plantas tienen espinas. Otras formas de vida, como algunas lagartijas, poseen estructuras similares. El falso camaleón, conocido como sapo cornudo, del náhuatl, tepayaxin, o llora sangre, es un pequeño lagarto endémico de México, con un tamaño aproximado de 13 centímetros, recubierto por escamas en forma de grano, y algunas de estas en forma de espina. Posee cinco cuernos de hueso en la base del cráneo, los cuales le sirven como mecanismo de defensa ante depredadores. Su coloración varía desde los tonos grisáceos al café oscuro, con manchas rojizas sobre su dorso, lo que le sirve como camuflaje, haciendo difícil su detección. Si es visto por un depredador, corre hacia arbustos chaparros y espinosos. Se detiene abruptamente para confundir al depredador. Si no funciona, infla su cuerpo y expone sus cuernos para aparentar mayor tamaño. También se defiende ante una amenaza arrojando chorros de sangre por sus ojos. Sin embargo, es difícil observarlo. Esto lo consigue al aumentar la presión arterial en su cuerpo, por lo que puede romper vasos sanguíneos que tienen las comisuras de sus ojos semejantes a un lagrimal. Esta defensa le sirve para confundir a sus depredadores. Estas carismáticas lagartijas se alimentan principalmente de hormigas y otros insectos. Desafortunadamente en México se encuentran amenazadas debido a la desaparición de su hábitat y a la muerte causada por animales domésticos abandonados en la naturaleza, como perros y gatos, así como a su venta ilegal. El material jorófilo alberga una gran cantidad de insectos y de arácnidos. Entre las hierbas que crecen sobre las rocas del matorral, es común observar algunas especies de mariposas regulando su temperatura, ya que estos organismos no pueden controlarla de manera interna, por lo que necesitan abrir y cerrar sus alas para exponerlas a los rayos del sol, creando una especie de abanico que le permite aumentar su temperatura corporal. Las mariposas también son llamadas lepidópteros, que significa alas con escamas. La textura en las alas de las mariposas se asemeja al terciopelo. Sin embargo, ésta se debe a las miles de diminutas escamas que las recubren, las cuales les dan los distintos colores y les sirven como una especie de escudo que les brinda protección ante el polvo y la lluvia. Los ojos de las mariposas están compuestos por miles de pequeños tubos alargados en forma hexagonal, llamados somatidios, los cuales detectan la presencia o la falta de luz en el ambiente. Algunas mariposas en su etapa adulta pueden masticar. Sin embargo, la mayoría se alimenta de polen, néctar u otras sustancias líquidas mediante un aparato bucal que les sirve para lamer o succionar. Cuando llegan a ser adultas, algunas no se alimentan, ya que invierten todas sus energías en reproducirse. Después de que el macho fecunda a la hembra, ésta deposita miles de huevos sobre las plantas. Posteriormente, nacerán unas pequeñas larvas que conocemos como orugas, las cuales se transformarán mediante una metamorfosis en una mariposa adulta. Las orugas se alimentan de hojas verdes, las cuales mastican con sus grandes mandíbulas. Son lentas y muy vulnerables ante los depredadores, por lo que algunas están cubiertas por pelos urticantes, es decir, causan irritación cuando un depredador las toca. Sin embargo, esta defensa no siempre es efectiva. Las hembras de las moscas, conocidas como taquínides, parasitan a estas larvas de mariposa, insertando sus huevos dentro de ella o depositándolos sobre su dorso. La oruga nunca alcanza la etapa adulta, ya que las larvas de la mosca se la comen por completo. Del capullo no saldrá una mariposa, solo saldrán unas cuantas moscas. Otros insectos, como las tijerillas, llamadas así debido a que las estructuras en las que termina su abdomen se insertan entre sí de forma similar a unas tijeras. En la época de reproducción, es común ver grupos de varios machos y hembras de tijerillas buscando aparearse, para posteriormente colocar sus huevecillos en las grietas de las rocas sobre las que viven. Asimismo, podemos encontrar pequeños insectos conocidos comúnmente como chinches. Son pequeños insectos con forma de pico a los extremos, los cuales poseen un aparato bucal, adaptado para causar una herida. Así pueden succionar el alimento que proviene de las plantas. Otras especies de chinches se alimentan de animales. Algunas especies de insectos cazan, debido a que sus larvas son carnívoras. Los adultos de las avispas, llamadas huachichilas, poseen alas con las que se pueden desplazar entre las plantas y flores, en busca de néctar para alimentarse. Estas frotan constantemente sus patas para limpiarlas. Debido a que en ellas, poseen una serie de pelos que les sirven para detectar con sus extremidades y algunas otras partes de su cuerpo, sabores y olores de su entorno. Estos pelos cumplen una función similar a nuestro sentido del gusto y del olfato. Las huachichilas son grandes cazadoras de arácnidos e insectos, como escarabajos, moscas y orugas que paralizan al inyectarles veneno con el gran aguijón que se encuentra en la base de su abdomen. Estas presas serán transportadas hasta el nido, en donde servirán como alimento de sus larvas. Un depredador característico del matorral jerófilo es el alacrán. Se calcula que ha estado en el planeta desde hace 400 millones de años. Durante este tiempo, ha desarrollado estrategias para alimentarse y defenderse de sus depredadores. Los alacranes son arácnidos ponzoñosos que inyectan a su víctima veneno para paralizarla, comenzar a desmembrarla e ingerirla en forma de papilla. Las toxinas presentes en el veneno del alacrán funcionan para predigerir a su presa. Todos los alacranes tienen veneno, sin embargo, no siempre afecta al ser humano, por lo que no todas las especies de alacranes son peligrosas. Sin embargo, llegan a causar gran dolor al picar con su aguijón. Los alacranes emiten brillo en la oscuridad si se les expone a una luz ultravioleta. Esto se debe a la presencia de dos compuestos químicos en su cutícula, la cual es un escudo que le sirve como protección ante algunos depredadores. No se sabe con certeza por qué los alacranes emiten esta fluorescencia. Se cree que es un mecanismo que les ayuda a cazar, porque algunos insectos se ven atraídos por la luminescencia que reflejan los alacranes durante las noches de luna. Esta es la única fuente natural de luz ultravioleta en el cielo nocturno. Posiblemente, le sirva para comunicarse en la época de reproducción o reconocer a otro de su misma especie. O quizá los alacranes en alguna etapa de su evolución eran de hábitos diurnos, es decir, salían durante el día. Esta capacidad por reflejar la luz ultravioleta le servía como protección a los rayos solares. El cincuate, del náhuatl, sin, que significa maíz, y coatl, que significa serpiente, serpiente del maíz, no posee veneno, por lo que no representa peligro para el ser humano. Tiene un tamaño aproximado de 130 centímetros. Su cabeza es generalmente de color amarillo o café. El cuerpo es robusto con una tonalidad muy variada, que va desde los amarillos al café oscuro, con una serie de manchas dorsales color negro en forma de cuadrado. Estas recorren todo su cuerpo hasta la punta de la cola. Su patrón de coloración es parecido al de serpientes venenosas como la de cascabel. Cuando se siente amenazada y acorralada, toma una posición defensiva, moviendo la cola con rapidez. Golpea las hojas secas, imitando el sonido de una víbora de cascabel. Esto le permite ahuyentar a sus depredadores, pero no a los humanos. Por su apariencia y comportamiento similar a la víbora de cascabel, las llegan a matar. Sin embargo, este animal es muy importante para el control de plagas como ratones, tusas y aves que se alimentan de los granos de los cultivos. El cantil, del tetzal maya cantil, significa labios amarillos. Es una víbora venenosa de hábitos terrestres. Suele encontrarse cerca de los ambientes acuáticos. Habita en el centro y sur del estado, en el matorral jerófilo, con selva baja caducifolia. Por ejemplo, en la reserva estatal el tezcal y la reserva de la biosfera de la Sierra de Huautla. Es una especie de víbora con un tamaño aproximado de 120 centímetros, con una coloración que va desde el rojo al café oscuro. Posee una cabeza de forma triangular con un dibujo amarillo en la zona de los labios. Tiene ojos con pupilas verticales. Es una víbora bastante temperamental. Suele irritarse con facilidad. Las serpientes poseen un sistema nervioso muy desarrollado. Una de las principales armas es su sentido del olfato, con la cual acechan y buscan a sus víctimas. El cantil saca y mete su lengua constantemente, ya que con ella recoge los olores que detecta en el ambiente. Los transporta hasta el órgano bomero nasal, también llamado órgano de Jacobs, el cual consiste en una pequeña cavidad, la cual recoge estos olores procesando la información para enviarla al cerebro. Cuando se encuentra lo suficientemente cerca, el cantil lanza una mordida a su presa, inyectando el veneno. Tarda unos minutos en hacer efecto. El ratón tratará de ponerse a salvo. Sin embargo, no llegará muy lejos, ya que el veneno se encuentra haciendo su efecto, y terminará por matarlo. El cantil sigue los rastros que su presa ha dejado, abriendo sus mandíbulas, comienza a tragarla. Puede ingerir presas más grandes que el tamaño de su cabeza. Esto lo logra, ya que los huesos de su mandíbula pueden moverse independientemente, ayudados de músculos y tendones, capaces de estirarse como si fueran ligas. Se alimentan principalmente de anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos como el ratón del pedregal. El ratón del pedregal recibe su nombre por su afinidad por hábitos rocosos, como el pedregal donde se encuentra el matorral jerófilo. Se alimentan de semillas, tallos y raíces. Construyen sus nidos con plantas y otros materiales en las grietas de las rocas, de troncos o huecos en los árboles. Generalmente tienen más de una madriguera. Se reproducen durante la parte lluviosa del año, de junio a diciembre. La hembra puede producir hasta tres camadas en una temporada, con un promedio de tres crías cada una. Las hembras pueden alcanzar la madurez sexual a los seis meses, por lo que algunos nacidos en la primera parte de la temporada pueden producir crías antes de que finalice el año. Sus grandes orejas les permiten captar sonidos o ultrasonidos y posiblemente los pueda emitir. En nuestra cultura, estos roedores son despreciados. Sin embargo, tienen un papel muy importante en las funciones ecológicas. Controlan y regulan la vegetación, así como las poblaciones de insectos y constituyen las bases de las cadenas alimenticias. Es claro ver, desde lo alto en la zona norte del estado, que las actividades humanas como la agricultura y la mancha urbana poco a poco van degradando los ecosistemas. El saqueo y extracción de especies nativas de flor y fauna representa otro gran problema al ecosistema. La explotación de los pedregales para el aprovechamiento de las rocas de origen volcánico pone día con día en grave peligro este bello paisaje del estado de Morelos. A través de los años, organizaciones locales se han unido para mitigar el deterioro ambiental, desarrollando estrategias de conservación con grandes resultados. Fundación Anatán es una asociación civil que se dedica a la restauración y a la reforestación. Lo hemos hecho a través de ya siete años. Este año haremos nuestro séptimo año de reforestación. ¿Por qué estamos reforestando y restaurando? Porque un grupo de amigos hacíamos reforestaciones individuales, independientes, y nos dimos cuenta que desafortunadamente solos podemos muy poquito y juntos podemos más. Nos hemos dado a la tarea de estar ya reforestando año con año los bosques de Morelos, así como del Distrito Federal y del Estado de México. También hacemos restauración produciendo plantas endémicas de la zona que están en peligro o en riesgo. Otro de los compromisos que tiene Fundación Anatán y con el medio ambiente es el poder reincorporar plantas en riesgo, como es la palma isote. Esta semillita nos va a dar una palma isote, cada una de ellas ya vienen preparadas, listas para ser germinadas. Esta se da en lo que es el matorral jerófilo. Después de que se germina, dos años después tenemos la ventaja de poder tener una planta ya que puede ocuparse tanto para ornato en las casas como para meterla en su hábitat. Dos años después obtendríamos una planta como esta. Como ustedes ven, tiene unas raíces muy gruesas, muy fuertes y en la parte central vamos a ver una zona semivulbosa. En esta zona semivulbosa es donde mantiene la humedad para soportar el estiaje. Otra de sus características es de que su raíz es proporcional a su altura. Si ustedes ven una palma isote de 10 metros, más o menos va a tener 10 metros de raíz, que es de donde toma el agua. En la temporada de estiaje siempre va a tener humedad suficiente por la profundidad de la raíz. Al observar el ecosistema del matorral jerófilo, seco, áspero, agreste, podría pensarse que en este pedregal, formado por el desastre natural del derrame de erupciones volcánicas, la vida que en él existe fuera poca. Pero no es así. A través de miles de años se han generado infinidad de ciclos de vida. Cuidemos esta riqueza maravillosa. Conservemos la vida que emergió de las piedras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!